Música José Quintero Ecopetrol en Cartagena sigue pa'lante Muy triste Con la mirada en la distancia que daba La bella Encantadora novia mía sufriendo Pensaba Que yo quizás la olvidaría y con el tiempo Y de ella De ella jamás me acordaría y la dejaba Pero ella No había pensado que aquí dentro Yo llevo Grabado todos los recuerdos Que cierra La pureza de lo más bello De aquella Buena mujer que tanto quiero Pues deja de sufrir Y de pensar así Morena mía Ten fe y confianza en mí Yo te juré partir Que volvería Pues deja de sufrir Y de pensar así Morena mía Ten fe y confianza en mí Yo te juré al partir Que volvería Para el detective mayor de Santa Marta Ya encargo rumane Morena Como pensar en el olvido Si tú eres La estrella Que va marcando mi destino en la vida No sabes Que para mí tú eres la hembra preferida Que lejos Mi amor por ti va a ser lo mismo de siempre No sabes Que yo me la paso luchando Pa' darte Toda la dicha que mereces Me paso Toda la vida trabajando Y entonces Ya vas a ver cuando regrese Pues deja de sufrir Y de pensar así Morena mía Ten fe y confianza en mí Yo te juré al partir Que volvería Pues deja de sufrir Y de pensar así Morena mía Tempo y confianza en mí Yo te juré al partir Que volvería Samuel Alarcón El hombre firme con tus amigos Indri Johanna Al rodadero de esta marca Embriagado en la hermosura Entre románticas noches La luna con sus derroches La luciérnaga a las flores Un recitar de acordeones Una melodía sentida Dándole vida a la vida Dos alegres corazones Que son el tuyo y el mío Morenita Que al fin lograron La felicidad Ahora ya puedo Tenerte cerquita Y en el carni de tu boca Y mirarme en tus bellas pupilas Abrazarte con loca ansiedad Nuestras almas ya viven tranquila Porque nos amamos Esa es la verdad Y mirarme en tus bellas pupilas Abrazarte con loca ansiedad Nuestras almas ya viven tranquila Porque nos amamos Esa es la verdad Y el corazón De Santa Patricia Y el mío Al asomar la mañana De aquel día primaveral Bello canto el del turpear Se entraba por la ventana La mariposa galana Retosaba con los lirios Se disolvían mis martirios Besando a tu piel lo sana Yo amanecí entre tus brazos Mi maje Los tibios besos Tu boca me dio Hoy nuevamente Hoy nuevamente Yo ciño tu talle En el paraíso Que un día se perdió Y me miro en tus bellas pupilas Te acaricio con loca ansiedad Nuestras almas ya viven tranquila Porque nos amamos Esa es la verdad Y me miro en tus bellas pupilas Te acaricio con loca ansiedad Nuestras almas ya viven tranquila Porque nos amamos Esa es la verdad Como se llaman El Capi Blas Y Ubida Pitre En Santa Marta Y Nuestra almas ya viven Y nos amamos Y nos amamos Música Después de un largo silencio, producto de cobardía Se desborda el alma mía, no daba más Reconozco que fui y quedo en mi accionar Pero desperté algún día, vivía cantando interiormente Cualquier cosa me conformaba, enamorado hasta lloraba Al ser derrotado fácilmente, fue triste Vivir derrotado sintiendo, de otra mano el fuete Fue triste, vivir derrotado sintiendo, de otra mano el fuete Bueno guancho, y el que tiene el fuete es el que da con él O si no que lo diga el doctor Mariano Pina Y el fuete es Alfonso Durán Soto Maraquín Música 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 Como levanté la frente, gritaré con todo el alma Trataré de portarme bien, no haciendo mal Disfrutando de quereres, no abusar, sin olvidar mis barrandas No borrará nunca mi mente, a esa morena que adoré Por otra no la cambiaré De hacerlo lo haría tranquilamente, es difícil Vivir derrotado ahí teniendo, en las manos el fuete Es difícil, vivir derrotado teniendo, en las manos el fuete Música Y si no te lo diga Roberto Calderón Viene la mano Música Música